La búsqueda de personas desaparecidas en el mortal Puente Morandi en la ciudad portuaria de Génova fue suspendida, informó la Prefectura Italiana de Génova en un comunicado última hora del domingo. El trabajo de rescate implicó 300 bomberos, 200 policías estatales, 100 policías militares de carabinieri, 90 voluntarios de rescate, 12 helicópteros y 30 ambulancias, así como equipos de búsqueda y rescate urbano, unidades caninas y refuerzos enviados desde cinco regiones del norte. El saldo final de muertos es de 43, que incluyen familias con niños, parejas y grupos de jóvenes amigos que vacacionaban, provenientes de Albania, Colombia, Chile, Francia, Jamaica, Rumania y Perú. Un total de 16 sobrevivientes fueron sacados de los escombros, uno de los cuales murió posteriormente. Ocho personas permanecen hospitalizadas. Ahora la atención se centra en limpiar el sitio donde colapsó el puente durante un aguacero torrencial. Se incluirá la eliminación de escombros del lecho del río, a fin de evitar posibles inundaciones. Con información de la Oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.